Hola amigos, soy Raúl de Cocosas.com Hoy vamos a ver como obtener el gel del aloe De una forma muy simple, con todo el mejor método Con todos los pasos, como sacar la alonina, como hacerlo seguro Y como tener un gel que podemos guardar en nuestro refrigerador, nevera Y tenerlo por un tiempo El resultado, como ven, es impecable Tenemos un gel que podemos tomar o agregar en nuestras recetas de cosmética O lo que sea que queramos hacer con él Les dejo aquí el shampoo sólido que hicimos anteriormente con aloe vera También les dejo en la descripción más enlaces A cómo hacer el gel aloe vera, el artículo que es muy completo Y a todas las propiedades medicinales que se puede obtener con este gel Que además se puede tomar como una bebida energizante Súper rico Sin más, les dejo con el video para que vean cómo hago el gel Lo primero es cortar unas pencas de aloe Penca se le llama a la hoja del aloe, ¿verdad? En este caso no voy a usar el ya tan conocido aloe vera Sino que voy a usar otra variedad de aloe Que se llama aloe arborescens O aloe pulpo O aloe candelabro Debido a la forma de las flores Es muy fácil de distinguir Tienen las flores estas que crecen hacia arriba Y aparte van creciendo unos arriba de otros Por eso se llama así también en el nombre normal Este aloe comparte las mismas propiedades que el aloe vera Y es mucho más difundido Es un aloe que se origina en el sur de África Y hoy por hoy está extendido en todo el mundo Simplemente cortamos las pencas de las más exteriores Digamos, para dejar que la planta pueda seguir creciendo Con un cuchillo se corta muy, muy, muy fácil Realmente no hay que hacer ningún esfuerzo Una vez que las tenemos cortadas Pues ya las llevamos a la cocina Donde vamos a trabajar con ellas Lo primero que hago es quitar la punta Y los laterales de la penca Los bordes estos que tienen estas pequeñas como espinas Simplemente lo corto con el cuchillo Y luego de aquí hay que sacar una sustancia Que tiene en amarillenta Que se pone entre la piel Vamos a decirle de la penca Y el gel, que es lo del centro Esta sustancia se llama aloeína Y para algunas personas puede ser un poco tóxica Puede causar alergia, en rejuicimiento de la piel Por lo cual es comiente retirarla Existen varios métodos para retirarla Yo les voy a mostrar dos en el video El primer método, que es el más simple Consiste en poner las pencas así paraditas En un vaso con agua limpia A las dos o tres horas cambiamos el agua Y así lo mantenemos durante un periodo de ocho o diez horas Después de esto, la aloeína va a quedar en el agua Por capilaridad, digamos Y ya puedo terminar de limpiar la penca Sacarle toda la corteza Y proceder a extraer el gel Este es el primer método Que es un método muy usado Y que va bastante bien Todas las partes de la planta Que voy a descartar Se pueden descartar tranquilamente para el compost Y si no tenemos compost Y tenemos un patio O cualquier pedacito de tierra cercano Hacemos un pocito y lo enterramos No más que eso en unos días Ya se convierte en tierra El otro método consiste en Digamos, si nosotros no tenemos ningún problema Con la aloeína en sí No nos irrita la piel ni nada En quitar Ahí les estoy mostrando Esa es la aloeína Esa baba amarillenta Entonces, el otro método, les decía Consiste en remover completamente Extraer el gel de la penca Y luego lavamos ese gel Porque como les decía Esta sustancia recubre al gel ¿Verdad? Está entre la corteza de la penca Y el gel Por lo tanto, si la lavamos Con un poco de agua fría Rápidamente se quita Es que lo que estoy haciendo aquí Bueno, simplemente consiste en quitar No es nada difícil Ya ven que con un cuchillo cualquiera De cocina Se quita perfectamente Este, hacerlo así en el aire Es un poco más difícil Pero se puede perfectamente Apoyado Ahora después les muestro Es bastante más simple De realizar el procedimiento A veces nos pueden quedar Algunos pedacitos Que bueno, luego ya los quitamos O se los dejamos Depende Qué vamos a hacer con el gel Cuál va a ser el destino final Si es para ingerirlo A mí me gusta quitar toda la corteza Ahora bien Si es para, por ejemplo Hacer un jabón O algún uso así O algún uso tópico Va muy bien, por ejemplo Para las quemaduras De la piel Este, como Gel Post solar También Cuando hemos estado Todo el día trabajando En la intemperie O hemos ido a la playa O lo que sea Que hemos tomado mucho sol O a la montaña Aplicarse el gel Este de aloe vera Es una maravilla Realmente para la piel Es uno de los Mejores usos que tiene Bueno, allí lo estamos lavando ¿Ven? Se saca todo esto amarillento El gel no se rompe En sí Es bastante consistente A ver, no es duro Es un gel Como lo indica el nombre Pero, este Tiene una cierta consistencia Que nos permite Lavarlo sin problema ¿Vale? Ahí estoy quitando Algunos pedacitos Que quedan Ya les digo Si es para Depende de que uso Directamente se los dejo Bueno La otra forma Que es lo que les voy a mostrar Ahora De pelarlo Que es como lo hago Más normalmente Es apoyándolo ¿Eh? Y así es mucho más fácil Porque incluso Una vez que Que agarramos Y si tuviera un cuchillo Un poco más Afilado que este Este Es como quitar la piel A un pescado Digamos, ¿no? Uno podría Este Simplemente Hacerlo más Tirando y tal Pero bueno Con este cuchillo No No voy tan Rápido Pero se puede hacer Sin problema ¿Eh? Ahí Estamos retirando Y la parte de abajo Lo mismo Se retira sin ningún problema Y nos queda el gel Con unas 3 4 pencas De aloe Ya sea de este Del arborescenses O del vera O de la variedad Algo que sea Son todas muy similares Eh... Podemos obtener Más o menos Un vaso ¿Vale? Un vaso de De gel Unos 200 ml Digamos Que sería lo Lo correspondiente A un vaso Yo lo que hago Es una vez Este Que Extraje el gel Digamos Para conservarlo Lo paso A la batidora de vaso Licuadora Juguera Como le llamen A este aparato Ahí lo están viendo Así a nadie le queda duda De cual es Este Le agrego Más o menos El La extracción De un limón Entero De un limón Grandecito ¿Vale? El limón se lo agrego A modo de De antioxidante De conservante Digamos Y también Si lo vamos a consumir Si lo vamos a tomar Este limón Le da un saborcito Que si no Es como que no tiene Mucho sabor Este En cambio Con el limón Queda así como Con un sabor Potente A cítrico Que a mi me agrada En lo personal También Además que también Tiene unas propiedades Increíbles El limón ¿No? Y ya está Listo Tenemos nuestro gel Listo Esto lo pueden conservar Refrigerado Siempre Durante varios días Por lo menos Una semana Sin ningún tipo De problema Espero que les haya gustado El video Muchas gracias Por los minutos prestados Nos estamos viendo En un próximo video De Cocosas.com